Siempre nos ofrece lo mejor de lo mejor, doña Orfa, buenos días, ¿cómo está? En mi calle, yo escucho a la calle, que me gané. Que me gané. No, doña Orfa. La calle, la calle, la calle, la calle, la calle, solo es... Doña Orfa, no se ha ganado sino el cariño de nuestro público y el de nosotros. Bueno, decena, voy a hacer el 24, el cariño de ustedes, aquí con todos los nietos. Que me gané. Doña Orfa, ayúdenos a opinar con el tema del día. Resulta que van a hacer una película colombiana, o sea, una película en Disney, inspirada en la cultura colombiana, en todo lo que pasa aquí en Colombia. ¿Cómo debería ser una película colombiana de Disney para usted? Cuéntenos a ver. Primero que todo, saludos a la niña Disney, pues que Dios la bendiga, que cumpla muchos años más. Pero si es así de películas, pues así películas. Por ejemplo, de esas que ven los nietos míos, no debería ser buscando a Nemo, sino buscando a Ida Merlano. Mulán, por ejemplo, Mulán, se iría de Mulán para los Estados Unidos, viendo las fotos, aquí mirando las redes sociales de mis humoristas favoritos, mira, la bella y la bestia, o ya coman, cuando sale con la mujer paseando, mira. Y vino, Dumbo, Dumbo sería Juan Esteban San Pedro, el león de Chalacol. Ay, ya. Pero aquí el libreto dice que Dumbo sería loquillo. ¡No! Ay, tan acomodado. No por la suya, sino por la trompota larga que tiene, la tarifa que tiene, loquillo. Papacito, como me gusta, eso es un genio. Bueno, debería nacer una película de los que venden películas chididas en Barranquilla, Los Piratas del Caribe. ¡Ya participé! ¡Que me gané, Shirley! ¡No se ganó! ¡Que se ganó! ¡Ay, por favor! Estamos regalando platica, pero se tiene que escribir. Ay, así sea, un televisor para verla del encanto. Es que ese televisor mío es chiquito, parece empleada interna o deshelador de edificios. Eso es tan chiquito el televisor que aquí Diana Medina se ve flaca con un dedito. Doña Ordo, muchas gracias. Que pasen una feliz semana. Gracias a ustedes por tantos regalos a los oyentes, como les decimos, los Papá Noel de la radio. ¡Eso! ¡Eso!